El técnico de la tricolor viajó la noche de ayer a Australia para preparar todo para los dos amistosos de la fecha FIFA. Sánchez, que el lunes fue presentado como seleccionador de Ecuador para las eliminatorias del Mundial del 2026, convocó a 21 de los 26 jugadores con los que la tri participó en la cita mundialista. Nuestro Superman en Nervalencia, junto con Alexander Domínguez y Carlos Grueso, se mantienen en la lista como los más experimentados del grupo de 24 futbolistas y con dos Mundiales encima, Brasil 2014 y Qatar 2022. La nueva era del técnico español y hasta en marcha, el técnico de la tricolor viajó la noche de ayer a Australia para preparar todo para los dos amistosos por fecha FIFA. Buenas noches, bueno pues con muchas ganas ya de encontrarnos con el grupo y de empezar ya pues este nuevo ciclo, a preparar pues una eliminatoria y una Copa América y con la ilusión de seguir en la línea ascendente que ha mostrado el equipo durante estos últimos años y a trabajar duro para poder conseguirlo. Para nosotros fue una sorpresa que esté Alvarado y Junior Zornosa por no haber estado en el Mundial. ¿Cuál fue la base, profe, para llamarlos? Bueno, hemos hecho un poco el análisis de los jugadores que estaban disponibles. Son dos jugadores que pues pueden aportar al equipo y hemos de conocer a los jugadores también y está bien para nosotros pues que también venga gente que no estuvo en la pasada convocatoria para el Mundial. La selección se deberá juntar al principio de la próxima semana después de la jornada de los torneos europeos de fin de semana. Ecuador jugará el 24 de Sydney a las 4 de la mañana y el 28 de marzo en Melbourne a las 3 de la mañana. Los partidos amistosos de Ecuador ante Australia, vívelo solo por el canal del fútbol. Contrata nuestro canal en las cable operadoras, TV Cable, SNT, DS4 y Claro TV y en las plataformas Movistar TV y NetLife. Además, contrata los partidos en YouTube y en la página web.